Chicos, carroceros, ¿de qué institución? De la Escuela de Educación Técnica número 1 de Palpalá. ¿Cómo está saliendo todo? Está saliendo todo a la perfección, gracias a Dios. Díganme, ¿costó mucho llegar esta vez? ¿Cómo ha sido todo? Sí, un gran esfuerzo de nosotros y de la otra escuela para lograr estos tiempos. ¿Hay estudiantes de las otras instituciones también acá presentes? Acá estamos presentes, los de la Escuela Técnica, acá están los de la Escuela Esticosegada, también los chicos. Bien, a ver ahí a los chicos. Bueno, ¿todo bien, chicos? ¿Cómo está saliendo todo? Sí, sí, salió todo bien, por suerte. ¿Qué tal la presentación acá en el stand de Jujuy en Tecnópolis? Muy linda la presentación. La verdad que es una experiencia bastante buena. Bueno, sí, vemos que tiene movimiento, están con muy buena luz. Por suerte, sí. Bueno, ¿preparados para recibir a la gente que va a venir? ¿Les va a preguntar cómo hacen este tipo de trabajo? Sí, obvio. No, está pendiente lo que viene. ¿Cuántos estudiantes vinieron? Nosotros de nuestro instituto vivimos solo nosotros dos. Ajá, bien. O sea, del quinto año y del cuarto año. ¿Ahora mejor? ¿Mejor que el año pasado? Sí, está mucho mejor que el año pasado. Bueno, ¿acompañando las autoridades también a ustedes? Sí, también. Bueno, perfecto. A la familia que los está viendo desde Jujuy, ¿qué le decimos? Saludos a toda la familia. Y a los otros compañeros también. A los chicos de la institución también, que los van a ir siempre. Sí, a todos. Hay que venir en una práctica de sedal. Muy bien. Bueno, ahí están entonces los chicos, los carroceros que han trabajado para esta muestra. Hermosa carroza la que están presentando en el stand de Jujuy. Ahí la vamos recorriendo. Un trabajo súper detallado. De Jujuy para el mundo. Este trabajo, el de los carroceros estudiantes de Jujuy. De Jujuy, el de los carroceros estudiantes de Jujuy. Es lo que quiere ser, el de los carroceros estudiantes de Jujuy. Y el de los carroceros estudiantes de Jujuy. Es como la realidad. Como entender su garganta. Y el de los carroceros estudiantes de Jujuy. Carnaval en primavera. La fiesta de los estudiantes. Cantan y bailan los colores. En las carrozas y las flores. Y hoy, cuando es septiembre. Se alegran los corazones. Entre desfiles y canciones. Con la verdad, la esperanza. De compartir solo eso alcanza. Y hoy, cuando es septiembre. Jujuy. En Jujuy se dice de amor. Y pinta el color. Y cada canción me lleva. Jujuy. Vivir la emoción. En cada canchón. Dejar el alma franco. Dejar el corazón. Y cada esa alegría. También es mi alegría. Es el sueño que me pide. Y que es parte de mi vida. Cuando es septiembre. Jujuy. Se dice de amor. Y que.